La repentina desaparición física de Ricardo Abreu Hernández en Cerebre Papín ha causado gran consternación entre artistas y pueblo en general. La música cubana ha perdido grandes figuras en un tiempo para acá y lo más grande que yo creo que no debemos perder es el legado que nos deja. Es muy importante porque cuando se habla de Papín, de Alfredo, se habla de instituciones de la música cubana que han dejado toda una estela de ejemplos tanto como hombres, como músicos, como creadores. Pero además uno de los hombres que desde el punto de vista de su calidad humana aportó mucho porque podemos decir que hay una continuidad. Hay una continuidad porque se dedicó a un trabajo de formación tanto teórica como práctica que ese es, a mi juicio, uno de sus grandes atributos, uno de sus grandes glorias dentro del trabajo de la percusión cubana. El cadáver del percusionista se encuentra expuesto en la sede del Ministerio de Cultura. Tremendo miedo y a pesar del dolor, tenemos gran, pero gran satisfacción de que de esto, de esto que estamos viendo, de tantas personas que han pasado desde la noche por aquí, tantos amigos y en este lugar donde por primera vez un artista de nuestro género, para ser más concreto, se ve aquí en la sede de escultura, en el Ministerio de Cultura. A las tres de la tarde de este miércoles tendrá lugar el sepelo de Papín. Sus restos mortales serán depositados en la capitalina necrópolis de Colón. Virgilio de Agurufra, sistema informativo de la televisión cubana.